Hola 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 Mandan de saludos a Miquelín Mandan de saludos a Miquelín Las dos Estos ahí vestidos No No, no El abril es así Pero no es que se ha parado Osea Mira esto Mira Hace el chiste de Lula Yo estaba Idiota Yo vivía en un bosque en mi flotero Estamos acá en el maire De cumplir 15 ¡Chuaca! No hay más Estamos todos un día ¿Quién sabe? ¿Quién sabe mañana? Viva en el instante Siempre animarse Vivir a pleno Vivir sin vida Vivir sin vida Vivir sin vida Fue porque si no se tarda mucho en subir No son las piolas No son las piolas Estoy piola Soy Gabriel Acaba de decir que los cortes Porque se tarda mucho en subir Sí